Encontramos en Primera Plus, colegas, músicos, aquí recibiendo un pequeño paquetito. Hola amigos, colegas, clarinetistas, sean bienvenidos a un video más. Este es mi review del Cigney Selmer, fabricado en Estados Unidos. Un clarinete que ha pasado a la historia y se sigue aún comprando. Y pues hay muchos, muchos de ellos y muchos modelos más. Cigney Especial, Cigney Selmer 100, Cigney Normal. Aquí podemos ver la parte superior, es una parte muy bonita, muy hermosa. No tiene detalles en madera, nada. Como les comento, las zapatillas, pueden ver el logo ahí, igual manera en la parte superior. Aquí en la parte inferior, podemos checar el logo igual manera. Cigney Selmer, Estados Unidos, hizo un pulido de igual manera a las llaves, un pulido natural. No lo pintó ni nada, solo hizo un pulido para que se viera como nuevo, ¿de acuerdo? La madera, la madera le hizo un tratado, la humectó, la limpió y pues podemos checar ahí la granadilla que está hermosa. En este caso no es ébano, no es madera de ébano, es de granadilla. Pues aquí está la parte inferior, aquí podemos ver también el aro metálico, que es algo importante, que protege en dado caso que si se te calla, protege. Bueno, checamos lo que es la campana, la campana es algo normal, de igual manera con 100, el 100 aniversario que significa de Selmer, de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Madera, hermosa madera y pues ya por último el barrilete, el barrilete. Ahí pueden checar el tratado que le hizo, de igual manera por adentro el limpiado que le hizo a la madera. Ya por último les dejo un solito improvisado aquí con Manda Bucaneros, para que escuchen el sonido. Que no te ha dicho, que no te ha avanzado. Y si hay un capricho que no ha realizado. Amigos, ya por último quiero comentarles que también nos han gustado. Como todo es miel sobrejuelas de este clarinete, hay detalles que hay que hacerlo saber. De igual manera si ustedes han comprado este clarinete, hay que abrir aquí un debate en los comentarios. ¿Qué les parece? ¿Les ha durado la madera? ¿Qué tan resistente es? ¿Se les ha agrietado las llaves? ¿No se han enchocado? ¿No se hacen desanivelado? Todos esos detalles cuentan a la hora de querer comprar un instrumento. Este instrumento yo lo evaluó cerca de unos 3,500 usado. 3,000. Incluso 4,500 ya en perfecto estado. En buen estado que le hayan echado una manita de gato como este que yo tengo. Mis detalles con este clarinete son los siguientes. Entonces, al yo estar usándolo, empezaron los tornillos a hacer el, a despegarse de los pivotes. No sé cómo se nombra. Entonces, al estar tocando es una lata, estar atornillando, atornillando, atornillando. Se cansa uno de estar haciéndolo hasta con la uña. Incluso, ese fue el detalle. La comodidad para mí no es la adecuada. Este clarinete no es lo que yo buscaría para estar tocando. Pero, les comento que clarinete es para, ahora sí, que si a mí no me funciona en comodidad, para ti quizás sí. Quizás sí es el mejor clarinete que vas a poder probar. Otra cosa es que, ahorita me está fallando de una muelle, de una muelle, la de la. Estoy tocando y de repente se queda, se queda, pierde, pierde la abertura y se queda pegada hacia abajo. La muelle, colegas, la que me está fallando, así ya está puesta. Pero, al estar tocando, ¿qué es lo que pasó? Pero, miren, se botó y pues ese es el detalle que ahorita estoy sufriendo con este clarinete. Los tornillos, los tornillitos, mini tornillos se despegan muy rápido. Hay que ponerles ahí un poco de pegamento y se soluciona, pero eso no pasa con los buffets o con los franceses, porque con el Yamaha también pasa, con los Yamaha 20, el Yamaha incluso 450 también, que son los que he probado aquí en el canal. Estoy batallando con esto, con lo de los tornillos y la comodidad. Es nada más, es eso. De igual manera, en el sonido, en el sonido, es un sonido agradable. Es un sonido agradable, pero para mí siento que me queda de ver en cuestión de quizás afinación, quizás comodidad en afinación y comodidad en los dedos a la hora de interpretar, porque tiene una llave, la de la tiene una llave como en SNL, no viene como los buffets, como que viene como pandita o incluso en los Yamaha. Pero, pues eso es nada más muchachos. Gracias por estar viendo los videos. Voy a estar subiendo más videos de clarinetes, haciéndole review, les repito, déjenme aquí en los comentarios si les ha pasado algo, o han probado algunos modelos, porque hay muchos modelos. Está el Cygne 100 también, el Cygne normal, incluso de pasta también está, está este, el Cygne 100 aniversario del Selmer de Estados Unidos, fabricado en Estados Unidos. Y por ahí otro Cygne, un Bondi, un Cygne, creo que de Francia, francés. Y, pues hay muchos modelos, hay muchos modelos y los acabados, y es lo que cuenta, verdad, también la comodidad. Pues bueno, muchachos, los dejo, que se me gana, sí. Bueno, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!